Ronda, mi corazón, ronda, maldición, malena, tu lágrima de ron me queda, hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sublera. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, y es todo, todo, es tan pura, es una curva, nada más, tu confesión. Comitame tu condena, decide tu fracaso, no ves la pena que me di. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, que traes un retazo del olvido. Ya sé que me agradaño, yo sé que te lo afino, llorando mi sermón querido, pero es el viejo amor, que pierda el alberión, que luzca en un licor que atunda, la curva que al final, termina en la posición, corriendo aliento, al corazón. Ya la tengo.